Si yo fuera él, te llevaría a la banda y en mi parranda gritaría que te quiero No te llevaría muchos ramos de flores porque esos regalos no son tan sinceros Si tú me quisieras como yo te quiero, probarías el amor de este amor que es bueno Y por ser un indio no tengo derecho, no soy de tu clase, por eso me insultas con tanto despecho Doy la media vuelta con tanta tristeza, aquel que es el bueno con tantos defectos, tú no te das cuenta No te fijes en que soy un indio, que traigo guaraches con muchos remaches y que abro mucho Mi cama es el suelo, el sol mi cobija y en mis humildes sueños tú eres toda mía Si yo fuera él, te llevaría a la banda y en mi parranda gritaría que te quiero No te llevaría muchos ramos de flores porque esos regalos no son tan sinceros Si tú me quisieras como yo te quiero, probarías el amor de este amor que es bueno Y por ser un indio no tengo derecho, no soy de tu clase, por eso me insultas con tanto despecho Doy la media vuelta con tanta tristeza, aquel que es el bueno con tantos defectos, no te das ni cuenta No te fijes en que soy un indio, que traigo guaraches con muchos remaches y que abro mucho Mi cama es el suelo, el sol mi cobija y en mis humildes sueños tú eres toda mía